Muchas gracias por su apoyo, chavos. Analista de humo. Dice, dice Ciro Ustrates que te tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo? Si él es pro, esto parece página, por... Decir otra cosa. En esta partida con seguidores, la cual se desarrolló en un directo de casi 7 horas jugando con Gea, jugamos todos contra todos, mis seguidores y yo, incluido un jugador random, el cual nos sorprendió con algunas jugadas muy especiales. Y esto fue lo que sucedió. A ver... ¿Vas a entrar César? ¿Quién va a entrar? A ver, Cris, el primo... ¿Y quién vaya entrando, eh? Vamos a jugar contra otros. ¿Cómo quieren hacerle? Dos contra dos, dos contra todos, tres contra tres. Ya somos 703. Gracias a todos los que se han suscrito el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo, chavos. Analista de humo. Dice, dice Ciro Ustrates que te tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo? Si él es pro, estándar, que se ha tirado uno contra uno. César Paco. Dice... Aquí, mira. Como Ciro Ustrates va a ser pro si solo tiene como 4.000 horas jugando RTSSX. Melvin Rijo. Dice... Todos versus todos. Pues yo no sé, pero... Mejor que yo si es. ¿Cómo me va a tener miedo el Ceros? Yo creo que al que más le invertí... Tiempo es al Assassin's Creed Black Flag en multijugador. El que más le he invertido. O le invertí en alguna vez. En alguna ocasión. El tiempo. ¿Por qué? ¡Tiempo! 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 ¿Es un lobo? Es una cebra, parece un lobo. ¿Qué es un lobo aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se murió un explorador ahí. ¿Tú no...? Tú no juegas. ¿Dónde están los automates? 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 ¡Gracias! ¿Y ustedes qué hacían? ¡Ah! ¿Por qué mi ratón se volvió loco? ¡Si te volvió! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Equí! ¡¿Qué? 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 Burayu ma burayu zi zi Burayu Burayu es lost Eke 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 Stopos Uzi es juzi Burayu ma uzi Skopo es lost Burayu ma Skopo es lost Ma osto Eke 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 Mos intel Shgo es puka Eke 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 Bu Eke 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 Skopo es ma uzi Burayu Skopo es lost Uzi es juzi Ma uzi Es juzi Es ma Eke 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 Er Eke 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 He Eke Schwab Eke ¡Suscríbete al canal! 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 Montalvo, dice Fíjese que disfrutaba jugar más Al antiguo Mythology Es cuestión de que te acostumbres Tal vez No sé Yo también pensaba lo mismo Dije, a lo mejor Me va a aburrir rápido Pero pues es lo que hay de tendencia Como creador de contenido Lo voy a intentar Total, no me quita nada Pues si lo vemos Desde el punto de vista Nostalógico No No le gusta mucho El Mythology Nuevo Profe Sí Ambos me gustan Los dos Los dos Mythology me gustan Nada más que Evidentemente pues este tiene mejores gráficos Etcétera Y las funciones cambian Cesar Paco Dice Por la intro gana el original Sí Ese es un factor que han Dicho un montón Nos quitaron la intro Dice Pues ya no uno no batalla En encontrar partida Como el viejo Ja 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 Pero al principio Sí se batallaba un montón Ahorita ya lo arreglaron ¿O será que por eso Me acostumbré tanto A ya nada más jugar clasificatoria En clasificatoria En que encuentras más fácil Las partidas que Que en este Que en pública Uy se buggeó Mira ese círculo negro Chupale pichón Se rindió el Rual ¿Por qué se rindió mi compa? No No Analista de humo Dice Me follow el verde El verde ¿Quién es el verde? Es el Nova El Nova es el único Que no está aquí En los seguidores Que no lo podemos moderar Analista de humo Dice Me dejó destrozado Mira a mí también Me va a destrozar El desgraciadillo No Me va a destrozar No 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 Se sigan construyendo, no se detengan. Analista de humo. Dice. Profe, tienes caravanas inactivas. Voy. 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 Se me durmió la mano. Voy. 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 y ahora es el naco ahora es el naco vamos a tener que meterle un montón de arqueros balistas vamos a tener que meterle un montón de arqueros y ¡Suscríbete! 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 Sí, estoy quedando ahí, fanáticos... Arqueros... ¡Suscríbete! 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 ¡UKAT! que tu pinci mare ma compare ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que la madre! ¡Suscríbete! 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 Dante Dice Creo está usando Haros Se va a comer a todos los autómatas ¡Suscríbete! Este cabrón. Ya no tengo recursos. No tengo alimento. Si regreso ya me va a comer. Regreso por mis granjas. 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 Y está atacando dos zonas, ¿no? Ese no va a hacer caca. 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 Puede ser. Ese no va a hacer caca. 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 Melvin rijo Dice El verde me dio durísimo Es que ya tiene conquistado todo abajo Es imposible ya Tiene mucha población Tiene todo abajo Esto parece página Decir otra cosa Analista de humo Dice Igual a mí El verde me ruscheo Prefiero luchar Versus un titán jaja Melvin rijo Dice Buena partida Muy buena Más información www.mesmerism.com